Bienvenidos a este curso de Inventor 2019. En este primer vídeo vamos a aprender dos temas. Primero cómo iniciar el diseño de una parte pero con menos pasos y en menos tiempo. Y luego vamos a ver cómo cambiar la apariencia de nuestro programa para diferenciarlo del curso de Autodesk Inventor 2018. Para empezar cualquier diseño hay que establecer las unidades de medida y la norma con las cuales vamos a trabajar. Para ello vamos a la ventana avanzado y nos ubicamos en esta pequeña rueda dentada que es la función que nos permite configurar las plantillas por defecto, tal como le indica su descripción al acercarnos. Al hacer clic nos aparece la ventana para configurar la plantilla con la que trabajaremos por defecto. Aquí puede ver dos secciones, la sección de unidades donde podemos seleccionar entre pulgadas o milímetros y la sección de normas donde podemos seleccionar una de las 7 normas que se pueden usar con Inventor. De estas la norma ANSI que es americana y la norma ISO que es europea con sede en Ginebra, Suiza, son las más usadas en el mundo. Las demás son de países específicos. Aquí tenemos la norma de Inglaterra, la norma de Alemania, la norma de China, la norma de Rusia y la norma de Japón. Para este curso vamos a usar las unidades en pulgadas y la norma ANSI. Como ambas opciones están seleccionadas por defecto, lo dejaremos como está, así que debemos ocultar esta ventana. Podemos hacer clic en el botón cancelar o presionar la tecla escape de nuestro teclado, que es lo que voy a hacer ahora. Para comenzar el diseño de una parte de forma más rápida podemos evitar el paso en el cual seleccionamos el plano sobre el cual vamos a trabajar. Veamos, hago clic en parte y esperamos unos segundos hasta que se abra la pantalla de partes. Ahora hacemos clic en iniciar boceto en dos dimensiones que se encuentre en el panel de boceto. Nos aparecen los tres planos y debemos seleccionar uno de ellos. Para este caso elegiré el plano XY. Nos acercamos a este plano y hacemos clic. Luego se mostrará el espacio en dos dimensiones que hemos seleccionado para comenzar a trabajar. Si observa la esquina inferior izquierda de la ventana gráfica, tenemos los ejes de coordenadas y nos muestra el eje X en color rojo y el eje Y en color verde. Este paso lo podemos evitar y llegar directamente a este eje de coordenadas. Para ello, vamos al menú archivo de Inventor y hacemos clic. Se abrirá la ventana de archivo y dentro buscamos el botón que dice opciones que se encuentra en la parte inferior. Hacemos clic y el programa nos mostrará la ventana de opciones de la aplicación. Ahora buscamos la pestaña partes y hacemos clic en ella. En esta ventana nos enfocamos en esta primera sección donde puede ver que nos muestra cuatro opciones para crear el boceto de cada nueva parte. Por defecto, está activa la primera opción que nos indica que no hay un nuevo boceto y que por lo tanto debemos crearlo seleccionando un determinado plano. Luego tenemos las tres opciones que nos indican que el boceto se puede crear directamente desde el plano XY, el plano YZ o el plano XZ. Para este curso vamos a seleccionar el plano XY que es el plano con el cual hemos trabajado siempre. Así que seleccionamos esta opción haciendo clic sobre su descripción o sobre el círculo que tiene su lado izquierdo. Al hacerlo, este círculo se sombrará indicando que ya está seleccionado. Ahora vamos a la pestaña color y hacemos clic. Dentro haremos dos cambios para diferenciar el aspecto de nuestro programa en este vídeo. En la sección de fondo podemos ver que Inventor usa una imagen para el fondo de la ventana gráfica y esa imagen es un archivo de extensión png cuyo nombre se indica en esta ventana. Vamos a hacer clic en este icono del explorador y cambiaremos este fondo. Esta acción nos llevará a la carpeta donde Inventor tiene muchos fondos para elegir. Así que para este ejemplo voy a seleccionar el fondo denominado Milenium. Hacemos clic y luego clic en el botón abrir y el nuevo archivo reemplazará al anterior que se tenía por defecto. Ahora vamos a cambiar el color del tema y empezaremos cambiando el color del marco que es el fondo de la cinta de opciones del programa. Actualmente se encuentra con el color oscuro y lo cambiaremos a otro color disponible. Hacemos clic en la ventana desplegable y sólo tenemos una opción más que es el color claro. Así que vamos a elegir esta opción. Para concluir cambiamos los íconos de color cobalto que actualmente están por defecto al color ámbar que se encuentra disponible como única alternativa. Hacemos clic en el círculo de su costado izquierdo o sobre su imagen. El círculo se sombreará indicando que la opción se encuentra seleccionada. Ahora para que todos los cambios tengan efecto nos vamos al botón de la parte inferior que dice aplicar y hacemos clic. Esperamos unos segundos hasta que el botón que dice ok cambie de nombre. Este proceso demora porque los cambios del fondo de pantalla y de aspecto de los íconos están cambiando. Ahora que el botón cambió como lo puede observar dice cerrar. Hacemos clic sobre él y la ventana de opciones de la aplicación se ocultará. Y desde este momento cada vez que vamos a crear una parte el programa nos llevará directamente al plano XY para iniciar nuestro boceto con la nueva apariencia del programa que acabamos de configurar. Para ver cómo se ha acortado el proceso vamos a la ventana inicio de invento y crearemos una nueva parte. Hacemos clic en parte y como puede observar el programa nos ha llevado directamente al plano XY y además de forma rápida pues antes teníamos que esperar unos segundos. Con esto hemos logrado ahorrar tiempo para el trabajo que tenemos preparado para este curso. Bienvenido a Autodesk Inventor 2019. Nos vemos en el próximo vídeo.